Oh, el baquillo del café del campo, que cayó el bucero de Ocanté. Hicieron una arena de queso blanco, y solo la montaña de Berro y Miguel. Oh, 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 el baquillo del café. Oh, el baquillo del café del campo, que cayó el bucero de tu cielo, y me fue barbólico del café de los grañados, y continuó el bucero de tu café. No, no, no. Hoy en el otro que me señó que les 6, 30, 30, 30, 30, 30. Si a mi me lloro, levanta de presas. Hoy en el que yo heba, creo que. Hoy en el globo no se soba tanto. Hoy en el que yo heba, creo que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!